Me encuentro en el parque Tamosura y me he encontrado con una criatura sobrenatural, hostia tío, vamos a ver, está asustada, no nos puede hacer nada, ni a su madre, hostia tío, si ven a esta criatura, no se acerquen, que les puede hacer daño. Tío, chingadera, ven para aquí, hostia tío, con todos ustedes, aquí es mi amigo, ¿qué tienes que decir? Eres mi amigo, ¿cierto? Bueno, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, ¿cómo has estado, tío? ¿Por qué te alejabas de mí? Un traductor de azul, ¿eres mexicano o qué eres, tío? No, no lo entiendo, ¿qué? Vamos a tomar como mexicanos, ¿eh? ¿Dónde vives? Aquí, 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 ok. Ok, ya me voy. Este fue el documental. Adiós, di adiós. Se ha convertido en mi amigo y lo voy a llevar a la ciudad a que conozco un poco, ¿sí? Muchas gracias, yo me llamo Juancho, Juancho Valentín. Nos vemos a la próxima. Adiós. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo recordarán? Hace cuatro años vivimos aquí y captamos una criatura sobrenatural a la cual le pusimos chingadera. La última vez no me encontraba yo solo con mi cámara, pero esta vez tengo presupuesto y he contratado a un camarógrafo, Joel Vicente. Bueno, como recordarán, a la chingadera me la llevé a la civilización, pero hace tres años se me ha escapado, tío. Pero después de un año la he localizado, la voy a capturar, cueste lo que cueste. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me apareció una chingadera por ahí! ¿En dónde? ¡Allá lejos! Estoy asustado y enojado. ¡Me he robado mi gorro! ¡Vamos por esa chingadera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame la puta! Oh por dios, te voy a ir. Vámonos. Podemos observar una famosísima S de una chingadera. Si ustedes encuentran una así, es que una chingadera está cerca. La procederé a probar. Salen los besos de la chingadera. No, no, no. Si es una chingadera. Después de esa desmadre que han visto por allá. Por fin he encontrado la chingadera. Cercate, cercate por favor. Como pueden ver, ha evolucionado. Desarrolló piel de soldado. Unos dientes horribles. Como mola esto. Como mola esto. Cállate, soy yo, soy yo. No me recuerdan. Soy Juancho, soy Juancho. Soy Juancho, serio. Cállate, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. Habla como te enseñé. Habla como te enseñé. ¡Habla, cabrón! Recuerde, no maltratar a decirlo. ¿No te recuerdas? Wanshu, yo te llevé a la civilización hace tres años. Y tú te me escapaste, tío. ¿No recuerdas todo lo que te enseñé allá con la chingadería? No. Bueno, es que era gay, era gay, es cierto. Fiesta, fiesta y... Creo que has desarrollado una nueva piel. ¿Cómo, cómo hiciste eso? Habla bien, habla como te enseñé. No, no me acuerdo, ¿cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo es...? Hostia, este hueón... Me acuerdo, hostia. Claro. ¿Cómo desarrollaste eso aquí? Así. Así nomás. Me da mucho gusto volver a verte. Esta vez no te me vayas a tomar. Voy a llevar otra vez conmigo. Voy a hacer pruebas, experimentos... ¡Vamos! 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 Recuerden... Se verán, procederá a venir esta madre. ¿Qué está pasando? No estaba en una epilepsia, ayúdame. Trincadera, no. Con eso, ya revivió. Si no te mueves a escapar, no te voy a dar de hostias, tío. Está bien. Ponte las pilas, ¿no? ¡Hostia! ¡No! Hostia. Esta hija de esa chingada, ahora sí, me las va a pagar. Ya estoy acojonado, tío. Ahora sí, me las va a pagar. Vamos, sígueme. Están los cojones con esta chingadera. Estoy cansado, tío. ¿Escucharon eso? Ese es el sonido de apareamiento de una chingadera. Sígueme, sígueme. Hostia. Ella está ahí, la hija de la chingada. Vamos tras ella. Hostia. 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 No, estuviera. Claro. ¡Suscríbete! 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 ¿Se recuerdan usar el método de tranquilizarlo? ¿De tranquilizarlo? ¡Esas cosas ya no sirven! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vicente! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! Disculpen a mi camarógrafo que no tiene sentimientos. ¡Vamos! 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 ¡Arastra sin cabezas! ¡Uh! ¡Qué tremido! ¡No! ¡Vamos! ¡Tanto aquí si! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Solo en la carácter. ¡Pero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!